¿Qué pasa con Luis Miguel? Ya estamos guapas y guapas. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos aquí en Cádiz al lado y por eso hemos podido aprovechar para venir a ver a Luis Miguel. Hola, aquí Feli, aquí Sandra. Gracias Starlight por darnos la oportunidad de ver a Luis Miguel esta noche. Un besito. Un abrazo enorme para todo el equipo. Sí, la verdad es que estamos súper contentos de estar aquí y de venir a ver a Luis Miguel que es un gran amigo y muy contenta. Pues la verdad es que súper honrada, muy contenta y muy agradecida por darme un premio. La verdad es que estoy súper contenta. Gracias. La vikinga. O cuando calienta el sol. Es que muchas, muchas. Muchas, la verdad. Pues, no sé, algo con que te veas muy guapa y estés muy cómoda para bailar. Pues, es un saludo muy grande para Starlight y un beso muy fuerte. Gracias por tenernos aquí. Sí, sí, tengo mucha expectativa, claro. Es un gran artista. Así que, y tengo entendido que el show es maravilloso. Yo súper contenta porque lo he visto muchas veces en Argentina, en Buenos Aires, y lo fui siguiendo desde él, más joven que yo, pero desde muy joven. Así que, es una gran ilusión. Y en este lugar que siempre es mágico ver a cualquier artista, el lugar lo hace doblemente mágico. Cualquier show que a uno le guste ver aquí. Un lugar muy singular, único, maravilloso. Sí. Somos muy afortunados de poder estar aquí viendo a Luis Miguel esta noche. Yo lo vivo como un regalo del cielo. Un día muy especial. No es otro concierto más. Tenemos la suerte de tener tres fechas a este gran artista. Y yo creo que estamos revolucionando la costa del sol. Está todo el mundo hablando de nosotros estos días. Vayas a donde vayas. Solo se habla de Luis Miguel, de nuestro concierto. Creo que ahora te puedes marchar, ¿no? No, no. Canto fatal. Tacones, vestidos, estar guapa, brillante, no sé. Intenso, intenso. Lo estamos pasando muy bien. Está siendo un verano de éxito, la verdad. Estamos en el mejor festival boutique del mundo y este verano nos hemos consolidado como tal. Hacia, vamos, creo que es la mejor edición de todos los años. Con mucha diferencia. Y estoy muy nerviosa porque el domingo tenemos la gala, nuestra gala benéfica anual, que es el 15 aniversario dedicada a México. Y creo que va a ser una gran noche. No vengo de largo. No vengo de largo. Pero eso es lo que puedo deciros. Un beso muy grande para Starlight Occident y que estoy muy feliz de estar aquí y pertenecer a esta familia, el mejor festival boutique del mundo. Muchísimas ganas. Estoy hasta nerviosa. Me apetece un montón que empiece ya. Pues espero que sea súper cercano. Espero que... Pues a Luis Miguel increíble porque yo ya le vi en Madrid y sé que aquí va a ser completamente diferente porque va a ser todo mucho más cercano, mucho más íntimo. Además, vengo con mis padres. O sea, es que me apetece muchísimo el plan. Es que estoy emocionada, de verdad. La bikina. La bikina, además, es que no puede faltar esta noche y no puede faltar en mi vida. Es mi canción favorita. Bueno, pues yo me pongo de ejemplo unas botas cowboy. Creo que siempre es un buen momento para usarlas. Y un vestido fresquito que hace mucho calor. Pues mira, ya me he ido de viaje con mi chico, me he ido de viaje con mis amigas y ahora estoy en una escapada con mis padres, que vamos a estar aquí en Marbella unos días y después nos vamos a un crucero. Así que a ver qué tal la experiencia. Claro que sí. Un beso muy grande y os invito a todos a que vengáis a Starlight porque este sitio es increíble. Así que aquí nos vemos. Gracias. ¿Cómo la pasaron? Como dice él, ¿no? Venimos a ver al gran sol. O sea, esta noche sale el sol en la cantera. Es maravilloso. Somos muy fans de Luis Miguel. Yo soy muy fan porque él me ha hecho ser muy fan y me gusta mucho. Por eso no podíamos perdérnoslo y además aquí en Starlight se ve de forma diferente, se escucha de forma diferente. Este escenario que tengo unas ganas locas de... Yo que estuve el año pasado actuando en directo, pues tengo ganas de verlo desde el otro lado. Ya lo vi también ayer el otro año a Eros y a otros cantantes, a Camilo, pero Luis Miguel, imagínate, con esos millones de batidos de potencia va a ser la bomba. Me encanta. Estudiando, formándome, muy contenta porque es una carrera de fondo muy difícil, pero con ilusión siempre. O sea, que genial. Yo le digo eso, que se forme, que se forme, que se forme, que se forme y luego la vida le llevará por diferentes caminos. Pero lo más importante es que le pille preparada, ¿no? Y que le pille con mucho trabajo y con mucho esfuerzo y mucha dedicación y que, sobre todo, pues busque su propia personalidad y su propia... Solo que sea Candela, que sea Candela Latre y que la gente conozca a Candela Latre, que es lo más importante desde mi punto de vista. Y para eso cuesta muchísimo tiempo, así que paciencia, pasión, dedicación y mucho amor. ¡Babilón! Pues sí, un programa nuevo y encantados de la vida. Muy ilusionado porque va a ser una locura. Va a ser una locura absoluta y, sobre todo, con muy buen rollo, muy buen humor, muy divertido, rodeado de gente muy guay que todavía no puedo desvelar, pero lo vamos a pasar muy bien. Pues acá estamos. Gracias. ¿Cómo la pasaron? Acá viendo al Sol de México, a Luis Miguel desde Starlight. Hoy va a brillar más que nunca el Sol en esta cantera maravillosa, ¿verdad? Vamos a brillar un montón, nos vamos a pasar súper bien. Starlight siempre es planazo. Un besito enorme de vuestro amigo Carlos Latre. Y Candela Latre. Yo siempre vuelvo, todos los años vengo. Y esta noche es una noche muy especial porque vengo con unas amigas que adoran a Luis Miguel. A mí me encanta también y venimos a disfrutarlo como siempre. De vacaciones. Mi hija está cantando últimamente mucho la vikina y como la canta y la canta toda voz cuando vamos en el coche, yo creo que esa. Pues mira, ha sido un año afortunadamente con mucho trabajo, entonces he cogido agosto como si fuera mayo, ¿no? Y ahora dedicándome y dándole a la niña todo el tiempo que no le he podido dar durante todo el año. Muy bien. O sea, entre Málaga, que estoy viviendo en Málaga, que es un paraíso. Llevo un año en Málaga y no me lo creo. Y en Sanlúcar, Málaga, iremos a Canarias, algún viajito haremos. Y bueno, pues un mes de recuperarme, de comer sanito, que es el propósito que hago todos los veranos. Y de estar con mi hija, que ahora mismo es mi prioridad total, ¿no? Pues mira, yo creo que hay que venir a Starlight. Primero porque desde que entras por la puerta, la gente que no se atiende, la gente que trabaja en esto, son gente simpaticísima, amabilísima. Si te sientes como una princesa, la decoración, es como si entraras en un mundo de magia. Y además de todo eso, normalmente comes bien, hay un sitio muy rico para comer, para conversar, para vivir el verano, un clima fantástico. Y lo más importante que tiene, que yo cuando lo vi por primera vez hace unos años, es la cantera. El sonido es maravilloso. Entonces cualquier concierto aquí es un privilegio. Bueno, a todos los amantes de Starlight, a toda la gente que amamos este festival, a Sandra, que la adoro, que la adoro de verdad. Felicidades porque os superáis cada año. Sí, sí, somos ya habituales desde hace varios años y siempre elegimos así un par de noches y con muchas ganas. Pues pasarlo a lo grande, seguro. Bueno, nos gustan un poco todos. No somos mitómanos de decir este o el otro, pero en general todos. Bien, nosotros venimos aquí, tenemos casa aquí, o sea que siempre es, vamos, pasamos muchas épocas del año aquí. Un saludo para todos los amigos de Starlight Occident y aquí nos seguiremos viendo en próximos años. Mucho, 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 además, Luis Miguel, imagínate un conciertazo. Pues esperamos que sea mejor que el de ayer y el de antes de ayer, que creo que hace dos días lo llenó entero. Y en Madrid también, yo espero disfrutar muchísimo. A mí cualquier ranchera me vale. Un saludo, os animo a venir a Starlight. Tiene los mejores conciertos de la costa. Bueno, es una oportunidad increíble. No me la podía perder, como cada año aquí. Y disfrutando de los mejores artistas. Hay una curaduría de artistas espectaculares este año. Y bueno, el Rey Sol, al final, también siendo latina, es un punto débil. Así que bueno, aquí estoy. El ambiente que se genera aquí, bueno, es como un club de amigos, pero a nivel, ¿no? A nivel, y la verdad es que vemos a los artistas, los disfrutamos, bailamos, se genera un ambiente único. Yo siempre digo que es un festival boutique único en el mundo. Hemos ido a todos, hemos visto Bernabéus, hemos visto metropolitanos llenos. Lo que se genera aquí, la magia, la energía de la gente con el artista, el público, disfrutando, bailando, es único y es un placer poder vivirlo cada año. Es como la cita que todos esperamos. La verdad es que es muy Marbella, pero es un vestido que tengo hace un tiempo ya. Y bueno, siempre es como que venir a Starlight te permite lucir más colores, jugar con looks. Y también estar un poquito más morenita, entonces favorece. Pero la verdad es que disfruto mucho venir, disfruto preparando los looks. Y sé que a Sandra también le encanta la moda y le encanta vernos guapas a todas. Así que nos preparamos para la ocasión. Espero que sí, tengo un viaje ahora de por medio, pero espero poder disfrutar de alguna noche, de amigos y de las cenas maravillosas que se están dando por aquí. Sí, eso es bonito porque no sabes con quién te vas a encontrar. Entonces de repente me subo a la van y estaba Antonio Banderas sentado y yo, pero bueno. No, pero la verdad es que siempre nos encontramos mucha gente, muchos amigos, que durante el año es más difícil coincidir. Y esta es la cita obligada de los buenos amigos que nos encontramos en verano. Y ya se ha vuelto algo que es tan familiar para nosotros, que yo creo que todos venimos y nos sentimos muy a gusto aquí. Eso es lo que genera Sandra al final. Hola, soy Carla Pereira, les quiero mandar un fuerte abrazo a toda la gente de Starlight Occident y un verano más aquí disfrutando del festival boutique más especial de todos. Lo vi en Madrid, pero creo que no tiene nada que ver. Esto al final al ser un show mucho más íntimo, más reducido, más cercano, creo que lo vamos a vivir completamente de otra forma. Así que estoy súper nerviosa. He venido en familia con mis padres, que a ellos también le encantan. Y al final, si a mí me gusta Luis Miguel, es porque los he escuchado a ellos desde pequeñita. Entonces, qué mejor que vivirlo en familia. Es la segunda vez. O sea, vine hace un par de semanas a ver a Pablo López y es la segunda vez que vengo. Así que lo he descubierto este año y vamos ya, es residente aquí, ya te digo. Es una experiencia brutal. Además, el entorno, la cantera, o sea, es increíble. Y cuando vine la primera vez es que me enamoré y, por supuesto, quiero venir. Da igual el concierto. Al final, creo que cuando se lo he contado a alguna amiga, es como que da igual el concierto, que a lo mejor puede ser más o menos fan de la persona que vaya a actuar, pero estar aquí en este ambiente merece la pena venir a escuchar la música en directo, a ver a los artistas tan de cerca. Entonces, mola mucho. Mira, llevo unas botas cowboy porque creo que cualquier look en verano, vale, sí, hace calor, que me lo dicen mucho, pero una buena bota cowboy en verano como que levanta mucho un look. Y este vestido, pues que es muy fresquito y es muy bonito. Lo diseñé yo hace un montón de tiempo ya, hace unos años. Y, bueno, pues era una oportunidad perfecta para estrenarlo. Hola, ¿qué tal? Soy Estela Grande y, bueno, es mi segunda vez en Starlight Occident y estoy deseando vivir la experiencia hoy de Luis Miguel con mi familia, que estamos súper contentos de estar aquí. Así que, nada, me voy corriendo, que empieza en 10 minutos y yo no me lo quiero perder. Así que un besito muy grande. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!